Música Bien amigos del Poder Agropecuario y también del Universo Agropecuario Ya han aprendido ese nombre, Universo Agropecuario Llegamos ahora a lo que le habíamos anunciado Tenemos con nosotros a los tres candidatos por la presidencia de lo que es la AMPA o sea la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios y para ello queremos presentarles individualmente comenzando de mano izquierda, mano derecha ustedes en su televisor a Ralamés Tejeda placer Ralamés tenerte por acá mucho tiempo, viéndote el ejercicio de la agronomía y sobre todo en el centro tenemos también a otro agrónomo de mucha talla en lo que es el ejercicio de los gremios que es Fausto Elías Tejeda Tejada Tejada, que cosa no me cambia el apellido nunca aunque yo lo quiero a él pero mejor Tejada placer tenerte y a otro también otro que siempre está en las líneas de lo que es la AMPA como es Andrés Gómez Pérez un placer tenerlos a los tres sin embargo es bueno ilustrar al público para que sepan a quién tenemos acá nuestro estudio y que hagan la llamada correspondiente para que cada quien haga un esbozo de por qué aspira a la presencia de la AMPA señores claramente Tejeda estudió licenciado en ciencias agrícolas en la UAS ¿cierto? correcto pero en 1989 también se diplomó en técnico en mercadotecnia lo mismo en la misma casa de estudios en la UAS ¿correcto también? 1989 primero buena tarde a la orden a Eduardo Quesada Luisín Jiménez a todos los profesionales agropecuarios del país especialmente a los compañeros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios un abrazo fuerte para ellos en el día de 1989 me gradué de licenciado en ciencias agrícolas correcto y luego en el 95 el asunto de la mercadotecnia laboraste en el IAD con diferentes departamentos en el Ministerio de Agricultura entraste en 1994 también ocupando diversas posiciones recibió la medalla al mérito en 2008 por 25 años de labor ininterrumpida y de una forma intachable en los medios agropecuarios ¿verdad? exacto muy bueno sin embargo en lo que son los gremios se ingresan en 1994 a la AMPA en Villa Altagracia alcanzando la presidencia de allá donde estaban laborando en Villa Altagracia presidente de la subdelegación de Villa Altagracia en el 1996 en el 1990 en el 1990 Eduardo ingresé a la AMPA ya ha sido presidente de la delegación del distrito del tribunal nacional disciplinario pero también secretario de actas y correspondencia del comité ejecutivo nacional y presidente del consejo de administración que aspira a la presidencia por la AMPA muy buen currículo pero aquí tenemos en el centro también a Fausto Elías Tejada ahora sí Fausto es egresado como bachiller agrícola de los Yola Bajabón en el 1983 las labores que ha tenido ha sido en Elías en Higüey asistiendo como asistente de proyecto también fue sugerente en Miches y Sabana de la Mara sugerente de allá en la subzona ¿verdad? técnico del FEDA también en aquellos momentos dice que la Secretaría de Estado de Agricultura en aquel entonces fuiste extensionista encargado de la subzona de Mincibón y director de la región del Ministerio de Agricultura ¿estamos correctos? correcto sin embargo el nombre de Fausto Elías fue secretario de Asuntos Campesinos y de Asuntos Laborales en la delegación del Este 2014 2016 y presidente de la delegación este también ha sido secretario de Finanzas presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Lampa ¿todo correcto? no aspiro a presidente del Comité Ejecutivo Nacional aspira al Nacional y voy a hacerlo ok bueno pero aquí tenemos también otra persona que es Andrés Gómez Andrés Gómez Pérez Maraonero ¿te sientes bien? pero en la del sur que bueno estudió ingeniería agronómica en la Universidad Mundial en 1988 con mención de producción tiene posgrado en producción de hortalizas en Santiago de Cuba y ha sido cuatro veces gerente de IAD tanto en San Juan Bonao Barahona y administrador del proyecto de Juma de de proyecto de Elisa no Isura en Azo Isura en Azo 1992 al 96 ejecutó y es director de Indocafé 2014 2020 ¿estamos correctos? en el sur Barahona bien consultor de la del sur provincia Barahona el 2007 2002 ahora ya en el AMPA tiene 33 años siendo miembro de la delegación de Barahona ocupando todas las posiciones de la delegación en el sur 10 años en el CEN ¿qué es el CEN? Comité Ejecutivo Nacional correcto y expresidente de la AMPA actualmente secretario de organización del CEN Luisín ahí tienes todos los tres candidatos me gustaría ver cuáles son sus propuestas para los agrónomos que le están viendo a qué como se llama su plancha su adelante con usted vamos a ver los últimos serán los primeros gracias buena tarde saludo afectuoso cariñoso agropecuario agropecuario para todos los profesionales de la república dominicana a nuestros productores la AMPA es nuestra asociación asociación que es la vía reivindicativa para los profesionales agropecuarios hace un rato que se mencionaba la gran importancia que tienen los profesionales agropecuarios en lo que es la alimentación del país producir para exportación y así producir mano de obra y mantener lo que es el campo la importancia de un agrónomo es parecida a lo que es otro profesional y lamentablemente como hemos dicho se estaba refiriendo ha sido mal considerado mal considerado por los gobiernos que no le han dado el nivel el mérito que se merece un profesional agropecuario entonces por eso existe la AMPA cuando fuimos presidente en el 2012 2014 tuvimos que luchar tuvimos que gestionar trabajar para conseguir un salario más digno a los profesionales agropecuarios que no lo tenían por eso se cerró las facultades de diferentes instituciones educativas porque el profesional agropecuario no tenía esa facilidad de conseguir tener un nivel social económico que le permita vivir correctamente y desde entonces nos hemos empeñado en más de treinta y tantos años en luchar en trabajar para que el profesional agropecuario tenga una vida digna él y su familia y que con esa vida digna pueda prestar un servicio que sea de calidad de importancia a nuestros productores pero algo importante Luisín en este momento nuestros profesionales agropecuarios están pasando por una crisis difícil de cancelación a profesionales en las diferentes instituciones del sector agropecuario que no es posible que la historia se siga repitiendo profesionales que el estado invierte suma cuantiosa para capacitarlo y cuando viene un gobierno lo manda para su casa pasar la hambre y hasta morirse Andrés Andrés en ese tenor tú estás en la contienda por alcanzar la presidencia de la AMPA pero representa la unidad agropecuaria que es la unidad agropecuaria unidad agropecuaria es la corriente que nosotros pertenecemos y donde hemos servido a los profesionales agropecuarios tratando de que la AMPA sea una institución fuerte una institución reivindicativa que luche a favor de los profesionales agropecuarios para su mejora cada día y una cosa que demostramos de gran importancia es que cuando salimos de la presidencia de la AMPA en el 2014 unificamos todas las corrientes de Quesada toda la corriente y la dejamos concentrada en las próximas elecciones en una sola plancha Fausto Elías Tejada representa consenso gremial agropecuario que tienes que decirnos que tú vas a aportar en esta contienda para que el agrónomo se sienta como dice Gómez mire primero agradecer la invitación de ustedes y un saludo gremial a todos los colegas y miembros de AMPA que seguro no están viendo a través de la televisión fíjense nosotros tenemos por norma cuando vamos a una institución a una posición servir entonces la AMPA está pasando por una crisis institucional entonces y Luisín decía ahorita al principio del programa que el profesional agropecuario entiéndase agrónomo y veterinario porque en la AMPA conviven agrónomos y veterinarios entre otras denominaciones afines al sector agropecuario es el profesional como menos valorado si se pudiera utilizar el término y es que el profesional agropecuario es una especie de sacerdote usted ve que usted va a un médico tiene que pagar por una consulta usted va a un ingeniero tiene que pagar un abogado tiene que pagar el agrónomo va a una finca y le hace un diagnóstico le receta le recomienda una algo para mejorar su producción y no cobra entonces el profesional agropecuario tiene que revalorizarse entonces nosotros venimos a AMPA con la intención de que el profesional agropecuario se modernice porque como dice nuestro lema es tiempo de avanzar entonces el profesional agropecuario no es solo la AMPA no debe luchar solo por una reducción salarial porque a la larga el salario se va reduciendo la inflación diferentes factores situación una enfermedad nuestra visión es que el profesional alcance un desarrollo integral que pueda alcanzar su libertad económica o sea usted puede servirle al Estado pero también que tenga otros factores otros sectores de ingreso por eso de antemano ya nosotros nos hemos reunido con diferentes instituciones por ejemplo hay tal banco agrícola con el cual hemos tenido reuniones el banco agrícola puede tener una cartera especializada para el profesional agropecuario que le financie proyectos de desarrollo económico o sea que consenso gremial agropecuario quien lo sustenta la corriente consenso gremial nosotros representamos la corriente consenso gremial no es que el Estado lo está representando lo está apoyando usted de ninguna manera nosotros somos representantes somos candidatos por la corriente consenso gremial agropecuario bien bueno pues aquí tenemos también entonces a Radamé Tejeda a Radamé Tejeda cuéntanos muchas gracias de nuevo los compañeros me escribieron a mi chat y me dijeron Radamé por favor no deje de expresar por ese importante programa que se ha constituido una especie de toque de queda lunes agropecuario en el poder de la tarde usted puede estar seguro que los profesionales agropecuarios en sentido general están en sintonía con este programa huyendo la participación de sus invitados de representantes de la fuerza agropecuaria que usted cuente decirle yo soy el partido que yo el partido mío es la asociación nacional de profesionales agropecuarios y tengo mi simpatía política si pero la fuerza agropecuaria se dice que es una corriente la corriente que está ahora mismo participando la que la que está en lo que la presencia de la AMPA es la que usted representa en este momento exactamente no lo que sucede la continuidad al interno de la AMPA convergen corrientes gremiales hemos escuchado dos representadas por los partidos políticos lamentablemente desde que los partidos políticos se decidieron a participar de manera activa en los freites de base se han anucleado lo que son corrientes gremiales para participar en los procesos entonces los tres son de tres organizaciones políticas exactamente cuando usted termine yo le quiero hacer pregunta en ese orden retomando lo que dije al principio con relación a los compañeros profesionales histéricos agropecuarios que están en sintonía para mí recuérdele al señor presidente de la república que hay una deuda con los profesionales agropecuarios cancelados tenemos 700 profesionales agropecuarios cancelados la razón del gremio son su membresía y el rol de los dirigentes es luchar por sus profesionales agropecuarios luchar por los productores que son la razón de ser de los profesionales agropecuarios al día de hoy al día de hoy me escribió un compañero de Dajabón que estaba presentando servicio en la zona de Villa Vázquez que fue cancelado cancelado de manera injustificada un compañero de carrera con una formación técnica bastante interesante él fue que dio la voz de alerta con relación a la fiebre porcina en la línea noroeste y fue cancelado siendo de carrera le hicieron una notificación por abandono del trabajo y oh sorpresa el compañero no ha abandonado su trabajo el compañero está trabajando y el encargado zonal de Villa Vázquez él tiene una certificación de que ese compañero se presenta religiosamente a hacer su trabajo vamos a comenzar entonces ya está bueno para maltrato injustificado a los compañeros profesionales agropecuarios cancelando cancelando los profesionales agropecuarios no se gana nada inclusive hay 70 mujeres que han sido canceladas vamos a comenzar entonces ahora al revés comenzando con usted el sentido común me dice que usted es representante de la fuerza del pueblo yo soy el representante de los profesionales agropecuarios que hacen vida gremial en la AMPA y en política como los historistas que los gremios son políticos también pero tienen filiación con la fuerza del pueblo bueno claro que sí y el presidente Leonel Fernández de su organización está dispuesto a apoyarlo a ustedes para jugársela de que gane la fuerza del pueblo estas elecciones bueno ustedes saben que los partidos políticos tienen sus prioridades y tienen su usted no ha hablado con el presidente Fernández no no precisamente pero los los llegados los organismos del partido quien es el director del frente agropecuario de la fuerza del pueblo el agropecuario hay tres secretarías tres hay tres secretarías la secretaría de asuntos agropecuarios que es que dirige Manuel Jiménez de la Vega Chío Jiménez Chío Jiménez la secretaría de asuntos profesionales de Freddy Pérez la dirige Freddy Pérez pero Freddy es ingeniero si pero de asuntos profesionales hay tres secretarías y la secretaría de asuntos rurales y la otra de asuntos rurales ellos están debidamente ¿y quién dirige la de asuntos rurales? bueno X bueno en el caso suyo el sentido común me dice que usted es del PRM bueno yo como persona soy militante del PRM del PRM correcto y usted se ha visto con el presidente Abinader si y él sabe de estas elecciones correctamente y van a meter mano Pérez ¿cómo que me van a meter mano o no? espérese pero meter mano no es malo que si lo van a apoyar miren nosotros el apoyo nosotros se fundamenta en los profesionales agropecuarios miembro de la corriente consenso gremial ok bien y en el caso suyo el sentido común me dice que usted es del PLD es correcto correcto y se ha reunido con Danilo Medina para que lo apoye así es ¿y qué le ha dicho don Danilo? el presidente Danilo Medina nos ha dicho que el gobierno de él fue el gobierno que más condiciones le dio a los profesionales agropecuarios que entre oportunidades le mejoró su salario y en el campo hizo una inversión financiera de gran tamaño y nos ha dicho salgan a trabajar y a decirle a los profesionales agropecuarios por quien deben de votar que fue el gobierno que le dio las condiciones para que sea mejor en un minuto los tres díganme una razón por la cual le deben votar los agrónomos por ustedes una en un minuto los profesionales agropecuarios tienen que acudir masivamente a la urna a votar el 14 de septiembre por Radamete GEDA ¿por qué? porque garantiza porque garantiza que la deuda social que hay con los profesionales agropecuarios y la exclusión va a ser superada muy bien ¿y usted? fíjese deben votar por Factoría Tejada primero porque los tiempos cambian y es tiempo de avanzar entonces ya los tiempos de la beligerancia de los enfrentamientos de las confrontaciones pasaron viene el tiempo del diálogo yo represento la reposición son doscientos y pico que hay cancelados alrededor de trescientos agropecuarios cancelados no setecientos para poner la cosa en contexto que me llamen que anoten mi número 809-615-08-81 yo le garantizo la estabilidad laboral ¿y usted? la experiencia vale mucho Lucín fui presidente en el 2012-2014 hicimos una gestión que los agrónomos la recuerdan como buena y venimos con esa experiencia con energía a luchar por los profesionales agropecuarios a trabajar para que sean repuestos todos los técnicos que han sido cancelados abusivamente para que el profesional agropecuario tenga una vivienda digna para que los que están contratados por ahí sin ningún tipo de condiciones sean nombrados en este gobierno gente joven y capacitados para que el profesional agropecuario tenga una seguridad en la salud muy bien encuestas que dicen las encuestas ustedes han medido quien está arriba de ustedes tres André Gómez bueno y usted fíjese para ser honesto no hemos hecho encuestas ok y usted pero un momentico porque esto es rápido si usted quien talante los profesionales agropecuarios en sentido general van a votar por la de la May Tejeda le estoy preguntando de encuesta ahora claro usted la hizo es que aglutino yo quiero un turnito aglutino a los profesionales agropecuarios que están en consenso gremial unidad gremial y la fuerza agropecuaria estamos por encima de los demás quien está en segundo lugar para usted André Gómez André cuál es allá o sea y en tercero adiós del centro pero deja que lo diga los profesionales agropecuarios no se van a suicidar mire pero espérense porque no se van a suicidar porque es que nos vamos a poner en manos el gremio de mayor importancia de mayor intrascendencia impacto el único mecanismo de defensa que tenemos al servicio del gobierno de turno y usted que dice de eso un segundo coja su turno yo lo digo es sencillo o sea cuando me conviene el gremio no debe estar en manos de alguien afín al gobierno pero en manos de quien estuvo estos 16 años en manos del PLD entonces ahí si era bueno que tuviera ¿y cómo lo hicieron ellos cuando tuvieron en manos? de una forma muy sectaria y yo soy la carne viviente de ese sectarismo porque yo fui cancelado en el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo y yo me pasé nueve años cancelado en el gobierno de Danilo y de Leonel entonces ¿por qué no me defendían? por el sectarismo que existía en la AMPA entonces nosotros proponemos una AMPA inclusiva y ahora yo le voy a decir una cosa a usted la matemática es una ciencia exacta ¿cuál es? en la AMPA existían dos corrientes unidad gremial consenso gremial unidad gremial se dividió unidad gremial fuerza gremial consenso gremial se mantiene unido firme ¿qué le dice eso a usted? o sea que usted lo que quiere decir que ustedes son más sólidos y somos más ok porque no estamos divididos eso se va a demostrar 14 claro ellos están divididos exactamente eso se va a demostrar 14 ¿quiénes son ellos que están divididos? unidad gremial de unidad gremial salió fuerza gremial entonces si la división suma usted me dirá ok ¿y usted qué dice? Cristín, Quesada el sentir de los profesionales agropecuarios tanto consenso gremial como la fuerza agropecuaria cuando usted lo consulta y lo contacta dice tú eres de la experiencia no importa que sean del gobierno van a votar por el candidato que les representa y que va a luchar y que va a gestionar las reivindicaciones que necesitamos los profesionales agropecuarios no hay duda de que van a votar por André Gómez las diferentes corrientes que están en este momento en la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios el principal logro de las gestiones de ustedes si ganan? para que lo escuchen los agrónomos el principal logro en este momento la situación más difícil que tienen los profesionales agropecuarios es que lo han mandado cancelado a su casa y hay que reponerlo y usted por eso señor presidente al presidente Luisín pero eso es el cierre no se adelante usted fíjese la garantía de la estabilidad laboral la representa consenso gremial faustoridad tejada y usted la reposición de los cancelados las pensiones la categorización y demás reivindicaciones estoy asustado por algo ustedes nada más hablan de reposición y de cancelación no hay un aspecto de preparación de educación eso está en los programas de trabajo pero es porque ustedes no hablan de eso ustedes nada más hablan de empleo pero no hay asunto académico no hay asunto reivindicativo no hay un asunto de de seguro de salud de preparación en otras universidades recuerde que yo le dije a usted que yo luchaba por la independencia económica del profesional agropecuario que no dependiera solo de un empleo ¿y usted? ¿acuerde que se lo dije? Luisín porque creo en eso porque yo entiendo yo entiendo que el profesional agropecuario tiene capacidad para autogestionarse yo soy un ejemplo de eso pues bien ¿y usted? usted conoce que sabe Luisín cómo se manejaba el sector agropecuario y Alfonso Torre en tiempo atrás había una extensiva capacitación a los profesionales y una extensiva capacitación a los productores y usted si gana lo seguiría en eso vamos a impulsar eso con las autoridades oiga bien el asunto es el asunto es que los profesionales agropecuarios fuimos formados para dar servicio el mayor empleador es el Estado es el gobierno y a propósito de eso ¿ustedes los tres están trabajando? si estamos trabajando ¿en dónde? ¿agricultura? yo trabajo en agricultura ¿y usted trabaja? en agricultura ¿y usted? en agricultura ¿y usted? Instituto Dominicano del Café o sea los tres están trabajando no lo pueden cancelar de carrera además todos somos más de 30 años ¿y cuánto ganan ustedes? ¿cuánto gana usted? 50 mil pesos ¿y usted? 150 mil ¿y usted? ok entonces pretendemos luchar pero una cosa Luisín no pero espérese déjeme yo preguntar pretendemos luchar pretendemos luchar no solamente por esas reivindicaciones que hemos mencionado que estamos ¿y qué más? la actualización del profesional agropecuario ¿y qué más? académicamente hablando para que le pueda dar un mejor servicio a los productores ¿y usted qué dice? yo le voy a decir algo o sea porque como yo estoy convencido que yo voy a ser electo por los agrónomos como presidente de AMPA ¿pero por qué? porque represento la mejor opción del profesional agropecuario ¿qué usted haría? entonces de hecho ya yo estoy teniendo relaciones por ejemplo yo tuve una reunión con el ministro de la AMESI ¿con qué intención? una vez como presidente de AMPA firmaremos un acuerdo para la capacitación del profesional agropecuario en niveles de posgrado maestría hasta PHD a nivel nacional y internacional ¿grápido pagando? ¿se buscará la forma? o sea ya él tiene compromiso conmigo el tiempo va avanzando otra cosa me he reunido con el ministro del banco agrícola ¿para qué? por lo que usted decía y yo decía también el profesional agropecuario no debe depender solo de un salario debe tener otras entradas alternas otro tipo de puede ser un microempresario entonces por eso yo le dije ahorita que yo propongo para que el banco agrícola cree una cartera especial para el profesional agropecuario a tasa cero a tasa cero que beneficie incluso con compra de terreno que puede financiar ya espérese la agricultura necesita cada día más ir actualizándose y modernizándose así lo requiere el mundo una alimentación permanente entonces todos esos procesos programas de capacitación a lo que es el personal técnico debe ser continuo para eso tenemos en nuestro programa lo que es la elaboración el desarrollo de ese proceso de ir cambiando de nivel en cuanto a conocimiento se refiere muy bien ustedes van a hacer cierre de campaña van a hacer actividades proselitistas o es pura hablar no les regalan nada a los votantes no les compran cédula ustedes que hacen para que voten por ustedes Luisín hay una situación difícil hice una pregunta pues mire yo le voy a decir no perece a usted porque estoy en orden ah bueno los debates se hacen en orden todo por el mismo tiempo le iba a decir algo entonces se me capó la pregunta que usted iba a hacer que si ustedes van a hacer un cierre de campaña se van a juntar con sus compañeros si le van a brindar algo si le van a ofrecer algo motivar si le van a comprar cédula o que mire aquí ni hay que comprar cédula ni hay que hacer cierre de campaña nosotros estamos permanentemente en contacto con nuestros profesionales y usted yo si voy a realizar una serie de visitas por delegaciones por ejemplo mañana a la nueve de la mañana y aprovecho mi invitada a todos los colegas que tenemos en San Juan en una asamblea presentándole en nuestro programa de trabajo jugo de limón o algo nada veremos a ver si entre ellos hacemos una colecta y le brindamos un juguito de limón con galletitas tiene el queso también hay mucho el queso de carne y usted no está en el gobierno no yo soy de la corriente de conciencia criminal ok pero espérese en la tarde estaremos en Barahona en otra asamblea a las 3 de la tarde muy bien espérese el miércoles pero esto es televisión sí el miércoles estamos en asamblea muy bien muchas gracias y usted necesitar las 12 delegaciones que tiene la AMPA y presentar nuestra propuesta de trabajo que son propuestas que contienen hechos tangibles y que van a beneficiar que van a favorecer a los profesionales agropecuarios cuando sea electo a la presidencia de la AMPA ¿cuántos votan en las elecciones? alrededor de unos 3 mil y tantos miembros tiene la AMPA unos 8 mil 25 miembros y vota la mitad de eso ok ahora vamos a ver se vota el día 14 de septiembre en todo el país ¿quién es la comisión electoral? porque hay dos buena pregunta ahí es que está el problema buena pregunta ajá y ustedes están hablando de que van a ganar y tienen un problema y no hablan de eso ¿cómo se va a resolver eso? eso es lo que le iba a plantear ¿por qué no pone a Quesada el presidente de la comisión? tremendo candidato a la presidencia de la comisión excelente que sería imparcial ¿usted estaría de acuerdo de cambiar las dos comisiones? sí porque ¿y usted? sí claro ¿y usted? bueno si eso es lo que va a resolver sí pero espérese porque tenemos que hacer hay un problema que hay dos comisiones ¿qué tenemos? ¿qué tenemos la actualidad? hay un tranque ¿qué tenemos? ¿ustedes están de acuerdo que las dos se quiten y se ponga una nueva? una consensuada por las corrientes por las tres corrientes ¿y quién ustedes proponen que sea el presidente de esa corriente de esa comisión? hubo una oportunidad de diálogo que consensuamos una comisión y se rompió el diálogo una comisión número uno compuesta por personalidades deme un nombre que usted sugiere estaba Tito Hernández y usted estaba Alfonso Torre pero ese es muy bueno si es es un hombre serio ese es de consenso de todo el mundo un momentico y usted Alfonso Torre un momentico pero yo no entiendo entonces los tres están de acuerdo que sea Alfonso el poeta que la presida y yo puedo pedir que me metan ahí a Eduardo Quezada Valdés hay que ver si cumple con los requisitos de los estatutos ¿cómo con los requisitos? claro porque tiene que estar al día en los estatutos ah un momentico espérate que hay otro lío un momentico ¿qué ustedes sugieren con los que no están al día? ponerlo al día ¿y con cuánto se pone al día? anteriormente las comisiones electorales ponían una cuota cómoda para que los miembros voten se pongan al día ¿y ustedes los tres están de acuerdo que se ponga una cuota cómoda? no no es que lo que establece el estatuto es otra cosa el octavo congreso en la modificación estatutaria que se hizo ah pero aquí hay muchos líos dice dice oiga bien que es con base al 1% si son dos años las elecciones son cada dos años son 24 mil pesos que tiene que pagar ahora ¿qué es lo que sucede con eso? nosotros la corriente gremial ni los organismos que están por debajo del congreso que es el organismo mayor de la AMPA tenemos esa prerrogativa ¿pero qué usted plantea? yo planteo que se aplique lo que dice que pague todo lo que debe claro y usted yo planteo que haya una cuota fija para todo el mundo ¿de cuánto? ¿de cuánto? 500 pesos yo propongo de mil abajo de mil abajo o sea que con mil pesos se actualice se actualice ¿y usted? porque es que hay gente que le piden 60 mil pesos de repente hay un profesional amigo nuestro que dice voy a votar por ti y no tal día y lo mando a ponerse al día y cuando viene a la media hora viene con la mano en la cabeza diciendo tengo que pagar 18 mil pesos para poder votar no tengo ese dinero pero eso es perfecto porque no entiendo no entiendo sí la mayoría de los votantes no están al día la mitad podríamos decir que un 50% el 50% no está al día y usted de los tres ¿qué plantean? que se pongan al día o que llegue a un acuerdo con un monto un acuerdo ¿cuál monto usted propone? 500 pesos sería razonable para que un profesional se ponga al día ¿con 500 pesos? con 500 pesos bien ¿y usted? 500 pesos ¿y usted? los que no están al día son una minoría son una minoría un momentico un momentico son una minoría pero qué raro que estos dos se han puesto de acuerdo pero eso son ellos oiga bien es que nosotros estamos pero usted va a perder votos así nosotros estamos con la institucionalidad de la AMPA nosotros no podemos ir a violar el estatuto de la AMPA entonces no va a haber elecciones tiene que haber elecciones entonces el 50% de tal día son suyos pero mire que lo que sucede el miembro que no tardía es un miembro pasivo en la AMPA pasivo y sale y sale cada vez que hay elecciones cada dos años ¿y usted está dispuesto ahí a los tribunales si no lo complacen? bueno si si no lo podemos poner de acuerdo que es lo ideal es que nos pongamos de acuerdo pero usted no se quiere poner ellos tan de acuerdo bueno es la propuesta hay que hacerla ¿quién la puede hacer? pero la acaban de hacer pero ellos tienen su propuesta y nosotros tenemos propuestas lo que tenemos es que juntarnos socializar ¿quién los puede juntar? y hacer lo que mejor convenga para la asociación pero Tito se ha ofrecido si claro ¿cuándo se va a juntar con Tito? una comisión de diálogo resuelve eso ¿cuándo se va a juntar con Tito? bueno estamos tratando de que continúe el diálogo a los fines de que haya soluciones satisfactorias pero Luisín nos quedan 3 minutos déjenme decirlo rápidamente miren un momentico porque la justicia siempre debe primar nos quedan 3 minutos uno para cada uno arranca el que quiera usted yo arranco un minuto miren se han hecho diálogos se han acordado se han consensuado incluso las reposiciones de todo lo cancelado se consensuó pero por el pequeño detalle de la cuota para votar porque yo decía por ejemplo a una gente que le pida 60 mil pesos para ponerse al día no lo va a pagar 60 mil 40 mil 30 mil pesos para ponerse al día entonces toda organización se fortalece cuando sus miembros participan en ella entonces están coartando el derecho usted quiere que sea una cuota una cuota de 500 pesos mire el listado de AMPA tú lo coges así y pones lo pasivo y lo activo aquí y pesan igualito o sea que hay un 50% de pasivo que no pueden votar entonces hay que darle facilidades hay que darle la facilidad de que con 500 pesos para poner una suma se pongan al día y puedan ejercer su derecho al voto y usted nosotros le hacemos un llamado desde este importante medio a los compañeros de la de más corriente para que nos sentemos en la mesa del diálogo y busquemos la solución que sea a ese problema que sea la más adecuada para obtener una comisión electoral sin comisión electoral no hay elecciones ¿cuál es su candidato a la comisión electoral? Alfonso Torres ¿y el suyo? por ahora porque son 5 miembros sí pero la cabeza el presidente no o sea Alfonso Torres porque son 5 pero están de acuerdo que sea Alfonso y que la comisión se ponga de acuerdo con el presidente y Tito no le gusta excelente excelente entonces no hay problema con la comisión lo que hay problema es con el dinero Tito es excelente como mediador si lo proponemos para la comisión electoral entonces lo estamos constituyendo y juega y parte y ha hecho él ha jugado su rol como mediador que siga como mediador que siga como mediador porque inmediatamente sí se incluye como 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 miembro de la comisión electoral jóvenes se nos acabó el tiempo pero que bueno que ustedes tratan eso y debemos de buscar una solución y veo que ustedes están en ánimo de eso y eso hay que resolverlo ayúdenos a resolver eso este programa es el estándar lo que pasa es que ustedes tienen que ponerse de acuerdo perdóname como gremio todos quieren lo mismo pero hay un interés soterrado que no lo han expresado señor como que no lo han expresado hay un interés soterrado que no lo han expresado expresenlo nosotros queremos elecciones porque como yo sé que voy a ganar yo quiero elecciones y expresenlo nosotros queremos elecciones y usted el 4 de octubre debe haber una nueva directiva de la asociación nacional de profesionales agropecuarios viste que hay algo soterrado no pero que lo que hay que saber pero desentierralo no te lo voy a desenterrar di por qué que tú no quieres que yo vote de esa manera porque están coartando el derecho a que la gente vote hay leyes limitando pero un momentito él le está preguntando a usted no oiga que lo que sucede nosotros nosotros como digo porque yo soy parte de la directiva actual del comité ejecutivo nacional y André también entonces no dejan hacer su derecho André André es secretario de la organización y no tiene derecho al padrón André y él eran de la misma corriente se dividieron porque ajá él está tomando ventaja de esa división y que es que tiene esta división pero mire André André es secretario de la organización y no tiene derecho al padrón que es el que tiene derecho al padrón a manejar el padrón y no tiene acceso pero ah pero espérense y ustedes dos son directivos actuales y ustedes no se han puesto de acuerdo se le va a cruzar del medio a pobre André lo ha imaginado en ese comité ejecutivo nacional a que usted se la van a ustedes dos André lo ha imaginado André es secretario de la organización usted es como el que está en contra de los asuntos no quiere que vote nosotros lo que queremos es un gremio fuerte un gremio unificado y yo también que voten todo el mundo que voten todo el mundo que paguen no quiere que voten todo tiene sus reglas del juego no quiere que voten y las reglas del juego entonces hay que utilizarlas ¿cómo le cae André Gómez a usted? una comisión electoral trabaja con base cuando se pongan de acuerdo vuelvan señores este es el poder agropecuario en sus lunes y universo agropecuario hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!